Este viernes el candidato a la reelección, Daniel Ortega, ordenó al Consejo Supremo Electoral cancelar la personería jurídica del partido Ciudadanos por la Libertad y por lo tanto eliminó la candidatura presidencial del último aspirante de la oposición, Óscar Sobalbarro. Sobalbarro era un candidato accidental después que Ortega encarceló a sus principales competidores políticos, los precandidatos Cristiana Chamorro, Arturo Cruz, Félix Maradiaga, Juan Sebastián Chamorro, Miguel Mora, Medardo Mairena y Noel Vidaure y a más de 20 líderes políticos y cívicos. Al eliminar a Ceporele y a Sobalbarro, Ortega liquidó las elecciones del 7 de noviembre, convirtiéndolas en unas votaciones de partido único. En realidad, las elecciones ya estaban gravemente cuestionadas en su legalidad y legitimidad al celebrarse sin competencia política, bajo un régimen de Estado policial y con un Consejo Supremo Electoral controlado por el partido Frente Sandinista. Pero al eliminar la personería jurídica de Ceporele, Ortega está imponiendo una elección de partido único, como en Cuba y Corea del Norte, en la que él y su esposa, la vicepresidente Rosario Murillo, ya no tendrán ningún contendiente. A las votaciones del 7 de noviembre, ahora solo concurrirán el Frente Sandinista y otros cinco partidos zancudos. El pactista PLC, que pidió la eliminación de Ceporele, el PRI, el mismo que promovió el despojo de la casilla electoral de la oposición democrática en 2016. Y los restos de ALN, APRE, Camino Cristiano y el partido regional Yatama. De manera que, al adelantarse los resultados del 7 de noviembre, Ortega está provocando de forma anticipada la crisis política de su propia reelección. Porque los gobiernos de Canadá, Estados Unidos y Gran Bretaña ya están advirtiendo que este es el golpe final a la credibilidad de unas elecciones sin competencia política. Ortega ha demostrado que está decidido a gobernar sin legitimidad política, endureciendo su estrategia represiva a niveles extremos para sostener a un régimen totalitario. En consecuencia, se necesita una respuesta proporcional, con máxima presión política, diplomática y económica, a nivel nacional e internacional, para restablecer el camino hacia una transición democrática, definitivamente sin Ortega y sin Murillo. Ya no existe ninguna duda sobre la anulación de las elecciones del 7 de noviembre y, por lo tanto, no hay que esperar al 2022 para preguntarse cómo reaccionará la sociedad nicaragüense. ¿Puede la oposición relanzar la resistencia cívica mientras demanda la liberación de todos los presos políticos? ¿Aceptarán los empresarios un régimen de partido único sin legitimidad política? ¿Se acomodarán a las reglas autoritarias de Ortega como antes de 2018 o le impondrán límites democráticos efectivos? ¿Qué papel jugará el liderazgo moral de la Iglesia Católica? Y los empleados públicos, civiles y militares, que también son rehenes de Ortega, avalarán la eliminación de las elecciones democráticas. Y, por otro lado, la imposición de un régimen de partido único también plantea un gran desafío a la comunidad internacional que empieza desde ahora y no después del 7 de noviembre. ¿Continuará el Banco Centroamericano financiando al régimen de Ortega sin democracia y con graves violaciones a los derechos humanos? ¿Sesionarán los cancilleres de la OEA para debatir la aplicación de la Carta Democrática Interamericana? ¿Pueden Estados Unidos, la Unión Europea y la ONU ejercer una presión efectiva para debilitar las bases de apoyo político y económico del régimen? Sin duda, la presión externa es imprescindible para ayudar a resolver la crisis de la dictadura, pero nunca podrá sustituir a la presión política nacional. Mientras tanto, al inaugurar Ortega su régimen de partido único este 6 de agosto, también ha empezado la cuenta regresiva del deterioro económico y social del país con un costo cada vez más doloroso para miles de familias nicaragüenses que se están viendo forzados a emigrar para buscar una alternativa de vida. Gracias por ver este video. Con tu sintonía podemos vencer la censura televisiva en Nicaragua. Si aún no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal en YouTube. Necesitamos tu apoyo en Confidencial para seguir informando a nuestras audiencias y divulgando la verdad.